A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes grandiosamente en el nombre del Señor Jesús. Nosotros estamos preparándonos para una semana muy especial que acontecerá del 12 al 19 de febrero. Una semana para la cura y restauración del alma. Hasta porque, mi amiga y mi amigo, la felicidad del ser humano no consiste, no está en los bienes que el ser humano posee. Sino en conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Por eso el Señor Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, cuando buscamos, en primer lugar, el reino de Dios, que es cuidar de nuestra alma y garantizar el destino del alma, todas las otras cosas que necesitamos serán añadidas en nuestras vidas. Pero, para que esto suceda, primero, usted debe priorizar el reino de Dios. La vida de muchas personas ha sido llena de frustraciones y carga en su alma un gran vacío, pues intentan ser felices alcanzando las cosas de este mundo. Pero, lo único que nos hace alcanzar la verdadera felicidad y que llena todo vacío de nuestra alma es la palabra de Dios. Pues cuando es practicada, trae paz, sossego y tranquilidad a nuestra alma. Mi amiga y mi amigo, porque si conocemos la palabra de Dios, pero no la obedecemos, no podremos recibir sus beneficios, ya que Dios nos ama y nos ama de verdad. Y lo demostró dando la vida de su único Hijo por amor a nosotros. Él nos da su palabra y la cumple, por lo cual espera de nosotros la obediencia a su palabra, que es la forma de nosotros expresarle nuestro amor. Mi amiga y mi amigo, la palabra de Dios también nos enseña acerca del sacerdote Eli. Eli, él servía a Dios, pero al tener conocimiento de que sus hijos no obedecían la palabra de Dios, Eli cometeu el error y ignoró el pecado de sus hijos, honrando más a sus hijos que a Dios. Por lo cual, mi amiga y mi amigo, Dios lo rechazó. Y a un que Dios le había prometido que su descendencia heredaría el sacerdócio para siempre, le afirmó que ya no sería así, como está escrito, porque Dios honra a los que le honran, pero los que le deshonran también serán deshonrados. Por esta razón, mi amiga y mi amigo, debemos hacer un examen introspectivo para ver en que hemos deshonrado a Dios, que hemos colocado en primer lugar por encima de Dios, para que a partir de ahora pongamos a Dios en primer lugar por encima de cosas y personas, por encima de todo. Esto quiere decir que todo lo que hagamos para Dios debemos hacerlo con toda la fuerza y no de cualquier manera priorizándolo por encima de todo. Por esto, mi amiga y mi amigo, estamos preparándonos para esta semana muy especial, La Semana de la Cura del Alma, Restauración del Alma. Nosotros, en el transcurso de esta semana, estaremos hablando más acerca de este tema. Nosotros vamos ahora a testimonios, vidas transformadas por Dios y en seguida volvemos. Mi vida era de sufrimiento, de odio, de rencor, de resentimiento, de mucha escasez. Cuando yo tenía 13 años de edad, saliendo de la escuela, salió un hombre y me robó. Me llevó para como tipo cerro, un lugar abandonado, solo él y yo. Y él me maltrataba, me violaba, me apagaba sus cigarrillos de él en el cuerpo mío. Y así era muy violento conmigo. Y así estuve como un año, estuve que no sabía nada de mí. Y hasta que un día me encontró la cuñada de una tía mía. Y me dijo, Belinda, ¿eres tú? Y yo dije, sí, ¿quién es usted? Porque yo no la conocía. Y dice, soy fulana de tal, ya me dijo su nombre. Y yo le dije, dile a mi abuela que estoy aquí. Y ya le dije, ¿dónde? Y ya llegaron por mí y todo. Pero como mi abuelita era así como a la antigüita, ¿verdad? Era muy así, se preocupaba por el qué dirá la gente. ¿Qué va a decir si la llevamos así? Porque ella dice, no, Belinda ya no puede regresar con nosotros. Porque pues ella ya no es una niña. Y ella cuidaba mucho el qué dirá. Y me casaron con mi rector, con mi verdugo. Así a la fuerza me casaron. Porque para quedar bien con la gente. ¿Verdad? Entonces y así mi vida fue aumentando más el sufrimiento. Más la violencia de parte del hombre para mí, porque yo no lo quería, porque él me trataba muy mal. Yo odiaba, odiaba a esa persona. Con los años me encontré al padre de mis hijos. Al principio todo amor, toda dulzura. Él nunca me maltrató, pero él cayó en los vicios de droga y de alcohol, de mujeres. Yo siempre le decía, si tú no cambias, yo me voy a ir. Yo no voy a estar más contigo. Y él pensaba que era, para que él no saliera, pensaba que yo le decía eso. Como un chantaje, ¿me entiendes? Pero yo me fui y lo dejé a él. Pero yo tenía unas amistades, unas amigas. Y que ellas pues andaban parecido a como andaba mi esposo. Y como ellas llegaban a mi casa y todo, pues me inducieron a eso. Entonces yo caí en lo mismo, en el vicio. Una noche de esas, en la que yo me estaba drogando, fue cuando prendí la tele. Ese fue el peor momento, el que me hizo como al fondo del pozo, que me hizo recapacitar, me hizo ver qué estoy haciendo. Me despertó. Llena de odio, de rencor, de resentimiento, de sufrimiento, de vicios, de insomnio, porque no podía dormir. Este, también tenía depresión por todas las situaciones. Y así llegué. Y cuando yo llegué a la iglesia universal, cuando yo salí de allí ese día, mi Dios, yo dormí como una bebé. Yo entré y de ahí empezó el Señor a obrar en mi vida, a cambiar. Primero mi interior me dio la paz. El, el bienestar que yo quería sentir, tener, una vida llena de, me sentía llena, o sea, ya no me sentía vacía. Sentía mucha alegría dentro de mí, mucha paz, dormía, comía bien. Este, y mis hijos, yo no les ponía mucha atención ya, porque yo me enfocaba solo en mí, solo en mí, y los, en cierta forma, los abandonaba. Y ya les ponía más atención a mis hijos. Íbamos juntos a, a la iglesia, participaban ellos también, se miraba la alegría de ellos. O sea, el Señor empezó a obrar en nosotros, hasta que un día llegó a mi vida el Espíritu Santo. Y ese día es inexplicable, porque fue una cosa tan linda, tan maravillosa. Para mí, el Espíritu Santo es todo, el mayor tesoro que, que yo pude encontrar, es el Espíritu Santo. Y desde ese día, soy feliz. Me dio paz, me dio amor, me dio esa felicidad que yo nunca había sentido. Esa alegría, esa fuerza, ese valor, porque ahora ya no me siento que a mujer mediocre, que a mujer miserable. Ahora yo me siento como que nací de nuevo, una nueva persona. Somos felices, tenemos una familia muy bendecida. Gracias a Dios. Mi amiga y mi amigo, muchas son las vidas que han sido transformadas por Dios. Y yo quiero decir para usted que este Dios también tiene poder para transformar su vida por completo. Prepare-se para esta semana especial. La semana para la cura de la alma. Basta porque, mi amiga y mi amigo, si usted es una persona triste, es su alma que está triste. Y de pronto, hay una tristeza, amargura en su alma, porque usted sofreu una injusticia, sofreu una traición. Y todas las cosas que usted ha pasado y sufrido, le han herido. Y hoy hace que su alma esté triste, que haya un vacío adentro suyo. Y esta semana especial, del 12 al 19 de febrero, será para la cura de su alma en todas las iglesias universales. Participe con toda su fe. En el templo de la fe avenida San Martín, número 40, entre bloque de armas y la estación del metro Artigas. Todos los días estaremos orando para la cura de su alma. Nosotros vamos ahora a testimonios de personas que han recibido la unción con el aceite santo, el aceite consagrado. Y el poder de Dios se ha manifestado en estas vidas a través de la unción con el aceite. Ponga atención, por favor. Yo tenía muy mal carácter, nunca sonreía. Generalmente siempre estaba de mal humor y era una persona muy retraída. Y también estaba deprimida porque tenía problemas de salud que empezaron como algo pequeño y después se fueron desarrollando. Mi peor momento fue cuando comencé a tener unos derrames de sangre muy fuertes y acudí al ginecólogo. Para mi sorpresa me refirieron al oncólogo y allí me diagnosticaron un tumor pélvico. Los doctores se asustaron mucho cuando vieron mis exámenes, cuando me examinaron. Aún sin biopsia me dijeron que por todas las características era algo maligno. Así que procedí a hacerme los exámenes, me dijeron que estaba muy avanzado, que ya no podían hacer más nada por mí. Y que lo que yo podía hacer era ir a mi casa y morir. Y entonces allí yo me sentí muy triste, muy deprimida, pero algo dentro de mí me decía que de repente había una salida, que de repente había una alternativa. Entonces yo le dije, bueno, Dios, si realmente tú existes, si yo te importo, muéstrame cómo yo me puedo sanar y manifiéstate en mi vida. Y allí caminando, cerca del laboratorio clínico, donde constantemente me hacía los exámenes, había un periódico abandonado. Yo lo leí y era de la Iglesia Universal. Allí hablaba acerca de los martes de sanidad, hablaba de la cadena de la Santísima Trinidad y yo me acerqué. Allí yo recibí la unción con el aceite un martes y luego continué con perseverancia la cadena, porque de verdad me sentí muy bien, pararon los flujos de sangre. Y así yo fui participando los domingos. Y con constancia me sentía tan pero tan bien que después regresé al médico y los médicos se quedaron asombrados. Me mandaron a hacer exámenes, no lo podían creer, lo volvieron a repetir. Entonces ellos me dijeron que realmente era un milagro, que yo estaba sanada, que yo no tenía nada. Y en el fondo yo lo sabía, porque yo presentaba muchos dolores, dolores muy fuertes, que los calmantes no me quitaban. Yo gritaba, me desesperaba en las noches, en la madrugada, lloraba, no podía dormir. Usando el aceite, mire, desapareció. De hecho yo tenía una rigidez en la pelvis, que eso parecía como una roca y ya no sentía nada, ya no tenía nada, ya no había dolor. Y no solo eso, sino que internamente también tenía paz, tenía tranquilidad. Y algo que me asombró fue que yo comencé a sonreír, porque en realidad yo no podía sonreír. Me costaba sonreír. Así algo me pareciera gracioso, yo nunca reía. Entonces la gente decía, qué raro, tú estás sonriendo, tú te estás riendo. Y yo le agradezco eso a Dios, a la presencia de Dios. Y le agradezco a Dios que la Iglesia Universal existe. Y invito a todos para que participen, para que hagan su cadena de la Santísima Trinidad, para que reciban la unción con el aceite, para que participen los domingos. Yo pasé por muchas enfermedades. Una de esas enfermedades, al principio fue la sinusitis. Eran terres los dolores de cabeza. Padecía, o sea, siempre estaba incómoda, pues. Porque a veces no podía ni respirar bien. Y entonces, bueno, así fue pasando el tiempo. Luego me vino una neuritis, cuando se me adormece prácticamente la mitad del cuerpo, parte izquierda. Allí yo fui al médico, me mandaron tratamiento. Aún así no hubo mejoría, pues. Entonces seguí con el dolor, seguí, tenía que dormir sentada porque no podía acostarme por completo. Porque no podía respirar. Entonces era un dolor terrible, la mano, casi la mano la tenía paralizada. Mis familiares tuvieron que apoyarme allí, porque ya empezaron a ayudarme a hacer las cosas de la casa. Y así fue pasando el tiempo. Siempre con dolor, dolor, dolor. Yo no soportaba más a veces. Era tan terrible el dolor que las lágrimas se me salían. Porque, o sea, con tratamiento y todo, permanecía ese dolor siempre allí. Entonces, bueno, los médicos ya nos decían, pero ¿qué más puede ser? Entonces, bueno, me mandaron infinidades de medicinas. Por último, me mandaron unas pastillas para dormir, porque dormía poco. Por el dolor que persistía mucho. Y allí, bueno, era como un calmante nada más al momento. Pero luego volvió otra vez el dolor. Y así fue pasando el tiempo, pasando el tiempo. No sentía mejoría. Unas personas me decían que hiciera tal cosa natural, que si la planta, que si aquello. Pero, en fin, no hubo mejoría. Luego, bueno, supe de la iglesia. Una vez que yo entré allí, fue higida con el aceite santo, consagrado. Y empezó mi mejoría. Porque realmente yo no veía paz, yo no tenía tranquilidad. Era ese dolor que persistí. Persistía aún con tratamiento. El dolor permanecía allí. Pero, una vez que yo entré a la iglesia, yo me sentí totalmente cambiada. Poco a poco, fui usando la fe, determinando mi cura. Y, prácticamente, el aceite fue una gran maravilla, porque ahí se sentí yo mejoría. Y, poco a poco, fui sanando. Realmente estoy sanada. Y, efectivamente, desde que yo entré a la iglesia, mi vida es otra. Mi amiga y mi amigo, la palabra de Dios nos orienta a un rir a los enfermos con aceite y realizar la oración de fe. Por esta razón, el domingo 19, en todas las iglesias universal, entregaremos gratuitamente para todos un frasquito con el aceite consagrado. El aceite que fue traído de tierra santa. Vamos mezclar con el aceite acá de Venezuela. Y entregaremos gratuitamente el aceite consagrado para todos, este domingo 19, en todas las iglesias universal, en el Templo de la Fe Avenida San Martín, número 40, entre Bloque de Armas y la Estación del Metro Artigas. El aceite posee una gran importancia física, pero sobre todo espiritual, símbolo del Espíritu Santo. El uso de este elemento representa la participación divina en la expresión de fe de una persona. Por este motivo, el domingo 19 de febrero, realizaremos la distribución gratuita del aceite consagrado, para que sea utilizado como un punto de contacto de la fe para la manifestación del poder de Dios en su vida, a las 7.30 de la mañana, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde, en el Templo de la Fe. Avenida San Martín, número 40, entre el Bloque de Armas y la Estación del Metro Artigas. En el Boulevard de Sabana Grande, cerca de la Estación del Metro Chacahito. Y en todas las iglesias universal del país. Aperí su lễ de Waite en el Estado de la Gestión del meter, y en todas las iglesias residuales del piezo de Coren Araúj, Gracias.